Con el fin de recuperar algunos puntos viales que han venido presentando fallas en su pavimento, la Administración Municipal, por intermedio de la Secretaría de Tránsito y Transporte de San Gil, ha implementado la campaña Vías Seguras, que hace parte de 10 acciones a realizar para el beneficio de los angileños. Dentro de las 10 acciones que hemos propuesto desde la Secretaría de Tránsito, lanzamos la campaña Vías Seguras para San Gil. ¿En qué consiste esta campaña? Que es la primera dentro de las 10 acciones. Lo que queremos es detectar un gran índice de accidenteabilidad en nuestro municipio. Y estos accidentes en varias ocasiones se presentaron por los huecos, los denominados baches que se presentan en el municipio. Por eso, en conjunto con la Administración Municipal, hemos iniciado esta campaña con el fin de mejorar gran parte de la malla vial del municipio y tapar estos huecos que están generando los accidentes y darle también un poco de movilidad a todo el municipio. Se van a intervenir vías representativas del municipio que nos van a ayudar, por ejemplo, a implementar las rutas de descongestión, que es también otra acción. Entonces, queremos articular todo este proceso de trabajo dentro de las 10 acciones y pues estamos hoy lanzando esta campaña de las 10 acciones en las vías seguras. Esto es una campaña impulsada por la Administración Municipal y por nuestro alcalde, Hermes Ortiz. Sitios como la llamada Carrera Primera, la Vía Nacional y algunos accesos a sectores como la Villa Olímpica están siendo intervenidos por contratistas quienes aplican asfalto en los baches identificados. En esta primera fase estamos contemplando la Carrera Primera, pues sabemos que queremos mejorar la ruta de descongestión. Por eso la Carrera Primera, pues consideramos que es una articulación vial muy importante del municipio y pues esta arteria vial la queremos mejorar tapando estos baches para dar posibilidad de desviar pues la gran congestión vehicular que se presenta dentro de nuestro municipio y pues en los días siguientes vamos a estar mostrando otras actividades que vamos a estar realizando dentro de nuestra campaña de las 10 acciones en nuestra primera acción que es vías seguras. Con esto el alcalde Hermes Ortiz inicia a cumplir su compromiso de recuperar la malla vial en el municipio y en próximos días continuarán las acciones en el marco de la campaña Vías Seguras para San Gil.